Estas son probablemente las acuarelas más geniales del mundo. Quédate hasta el final para descubrir por qué. Estoy feliz porque conseguí estas acuarelas mágicas. Son de la marca Agalo, producidas a mano en Asís, Italia, y sus colores naturales son hechos según recetas tradicionales, como arábica, miel y aceites esenciales. Abrir el paquete es toda una experiencia. Los colores están hechos a base de pigmentos naturales y hay una rica historia detrás de cada color. Mientras probaba cada uno, descubrí que algunos dan un efecto granulado y tienen un delicioso aroma a miel. Si te gusta la historia del arte, lo artesanal, y quieres darle un toque significativo a tu trabajo, definitivamente disfrutarás mucho de estas acuarelas. Si descubriste algo nuevo, guarda este video y sígueme si quieres más tips de arte.